Música Que promete a todos y a todos y bienvenidos a un nuevo canal Hoy os traigo un vídeo muy cortito, de acuerdo, pero no por ello menos importante Porque muchos de vosotros andabais preguntando ya últimamente Que cuando íbamos a abrir la lista de motes o que queríais ponerle un mote A un Pokémon o a un Yokai Bueno, pues como si sois nuevos y no lo sabéis Ya os voy avisando de que mañana, mañana 4 de marzo a las 8 de la tarde hora española Se publicará un vídeo en este canal, de acuerdo En ese vídeo podéis dejar en la caja de comentarios de ese vídeo Vuestro mote, ya sea masculino con su variante femenino O femenino con su variante masculino Para que se lo pongamos respectivamente a un Pokémon o un Yokai En nuestras series del canal, de acuerdo Solo cogeremos a los 100 primeros comentarios que se pongan en ese vídeo Así que os recomiendo encarecidamente Os recomiendo encarecidamente de que os pongáis una alarma en el móvil O aviséis a vuestros padres que estén atentos Lo que sea porque, insisto, solo cogeremos a los 100 primeros motes Os pedimos ya sea puestos, originalidad, de acuerdo Y ya sabéis, por favor, limitaros a poner vuestro mote masculino o femenino Porque ya sabéis lo troll que soy Y como pongáis, pues le ponme o lo que sea Ese va a ser vuestro mote, lo digo ya Así de claro En fin, que este era el objetivo del vídeo Recordad, mañana a las 8 de la tarde hora española Se publicará un vídeo aquí Así que estarás todos atentos Y... Llegaré el mejor Chao Llegaré el mejor